Bienvenidos a este video, el día de hoy hablaremos sobre las cadenas alimenticias. La cadena alimenticia también es conocida como la cadena trófica y en ella descubriremos quién se come a quién. Se puede definir como el conjunto de relaciones alimentarias que existen entre los diferentes seres vivos. ¿Cuál es objetivo? Tiene por objetivo que los organismos de un ecosistema obtengan energía para sobrevivir y desarrollarse y posteriormente reproducirse. ¿Pero cómo se forma? Esta está formada por un productor y varios consumidores hasta llegar a los descomponedores, que están al final de la cadena trófica o cadena alimenticia y una vez concluido este proceso el ciclo vuelve a iniciar. A continuación veremos el ejemplo de una cadena trófica. En este ejemplo iniciaremos con el sol, que será la fuente de energía que utilizará el productor, en este caso una planta, para obtener la energía necesaria y por medio de un proceso llamado fotosíntesis obtendrá los nutrientes que requiere para crecer. Posteriormente viene el consumidor primario, que en este caso es una oruga. Esta consumirá a la planta para obtener su energía. A continuación el siguiente consumidor, que obtendrá la energía al consumir a la oruga. Por su parte el camaleón será comido o consumido por la serpiente, que será el consumidor terciario. Después de esto vendrá el jaguar, que consumirá a la serpiente. El jaguar será un consumidor cuaternario y obtendrá la energía al consumirla. Para finalizar este proceso tenemos a los descomponedores, que absorberán los desechos que deje el jaguar. Estos convertirán esos desechos en nutrientes y minerales, que finalmente serán absorbidos por la planta para nutrirse y crecer. Si encontramos las flechas en sentido contrario, podremos saber que se habla del flujo de materia y energía. En esta sucede lo siguiente. La fuente de energía, o en este caso el sol, transmitirá la energía al productor. Este se alimentará y crecerá. Entonces el consumidor primario comerá la planta y de esta manera la planta transmitirá la materia y la energía al oruga. La oruga, al ser el alimento del camaleón, transmitirá la energía y la materia para éste. Y así sucesivamente con la serpiente y el jaguar. Al finalizar, como habíamos comentado, esta energía estará en los desechos que los descomponedores obtendrán, y de esta manera obtendrán su energía. Para finalizar, transmitiendo esa energía a través de los nutrientes a la planta. En este ejemplo, a la planta se le conoce como autótrofo, ya que ella no requiere consumir a otro ser vivo para obtener su energía. Recordemos que lo hace por medio del sol a través de un proceso llamado fotosíntesis. A los seres vivos que requieren consumir a otro ser vivo para obtener su energía, se les conoce con el siguiente nombre. Heterótrofos, en este caso el consumidor primario, secundario, terciario, cuaternario y los descomponedores, requieren de otro ser vivo para poder obtener sus nutrientes. Al conjunto de estos seres vivos, también se les conoce con el siguiente nombre. Eslabones, ya que hacen referencia a una cadena, y recordemos que estamos hablando de una cadena alimenticia. Si llegara a faltar uno de los eslabones, la cadena alimenticia podría estar en riesgo y destruir o eliminar a todos los seres vivos que dependen de ella. Por eso es importante cuidar y mantener y evitar la destrucción de los seres vivos para no afectar las cadenas tróficas. A continuación hablaremos sobre una red trófica y veremos la diferencia entre cadena trófica y red trófica. En esta red trófica encontramos al sol y a un productor que se alimenta del sol. También encontraremos a nuestro consumidor primario que es la oruga, que recordemos se alimenta de la planta. Pero en esta ocasión hay distintos animales que se alimentarán de la oruga, y a su vez existen distintos animales que se alimentan de estos consumidores primarios, como la serpiente y el águila. Y finalmente tenemos al jaguar, aunque pudieran existir más consumidores, que consume a estos dos últimos. Para finalizar con los descomponedores que regresarán la energía a la planta. Como puedes ver, la red trófica es más compleja y contiene un mayor número de animales. Por eso es importante conservar cada uno de ellos y evitar su destrucción. Así evitaremos un desequilibrio en las redes tróficas y la extinción de distintos seres vivos. Muy bien, pues hemos llegado al final de este video. Espero la información te sea útil y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.